Hola hermanos y hermanas, amigos y amigas, sean ustedes bienvenidos a este su canal virtual Padre Didier. Este es una nueva lista de reproducción que he subido a mi canal y en él pues trataremos temas varios y se llama Tips para la Vida. Hoy pues voy a invitaros a que nos reunamos, reflexionemos y elevemos una oración a nuestro Señor y que tomemos conciencia de lo que somos. Tomemos conciencia de lo que nosotros debemos hacer como verdaderas personas comprometidas con nuestras raíces cristianas. ¿Quieres unirte a esta oración? Pues venga, quédate y vamos a ello. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Elevemos una súplica de conversión en medio de un mundo en crisis. Dios permite que hayan tiempos de sufrimiento para dar escarmiento. La siguiente es una súplica de conversión en medio de un mundo en crisis, en medio de un mundo que pareciera que el mundo se está cayendo en pedazos. Cada día trae consigo noticias de guerra, violencia, devastación, protestas, disturbios, bombardeos, violaciones, raptos, persecuciones, asesinatos, enfermedades, coronavirus. El peso de dichas tragedias cae pesadamente sobre nosotros. Es difícil no sentirse abatido cuando se observa el mal devorando todo lo que nos es preciado como si fuese una tormenta. Vemos rayos y oscuridad sobrecogiéndolo todo. No me sorprende así que tanta gente en el mundo esté tomando antidepresivos o esté en bajo tratamiento por ansiedad. Voy a dejarle la muy difícil responsabilidad de una respuesta pública a aquellos más sabios que yo, pero enfrentándome a un mundo herido y sangrante, un mundo que agoniza en el aspecto moral, social y espiritual, quiero elevar un llamado a una verdadera y personal conversión, un llamado al arrepentimiento sincero. ¿Qué debemos hacer? Debemos ponernos de rodillas y llorar con las palabras del salmista. Ten misericordia de nosotros, oh Señor, ten misericordia de nosotros. Debemos abandonar nuestros pecados y volver a Dios, ese Dios que ama a la humanidad y que está lleno de misericordia y perdón. A quien el Señor ama, le hace escarmentar. A lo largo de las Escrituras y la estadía terrenal de la Iglesia, es innegable que Dios permite que hayan tiempos de grandes sufrimientos, comúnmente para hacer escarmentos, comúnmente para hacer escarmentar a las personas que ama. Aunque Dios no es nunca la causa del mal, nosotros lo somos, a través de nuestros pecados y desobediencia. Él lo permite como un remedio para guiar, de regreso hacia Él, a las personas que lo han olvidado. Y ciertamente, lo hemos olvidado. Ya desde hace décadas, incluso, pueden ser siglos, el hombre moderno ha estado intentando tirar el yugo de la autoridad de Cristo. Lo hemos ido excluyendo sistemáticamente del escenario público, de nuestras escuelas, nuestras familias, e incluso, trágicamente, de nuestra Iglesia. Hemos reemplazado a este Señor crucificado con un verdadero anticristo, un Jesús que hemos inventado nosotros mismos, uno que no pide nada de nosotros, que no demanda obediencia ni conversión, sino que nos hace sentir cómodos con nuestros pecados. Dios permite calamidades para nuestro bien. Enfrentado con gente que ha endurecido sus corazones y que han rechazado sus suaves reglas, nuestro Señor nos permite encarar las consecuencias de nuestra rebelión hacia Él. Dicho de otra manera, nuestro Señor permite esta calamidad por nuestro bien y, ultimadamente, porque nos ama. Como San Pablo nos dice en su carta a los hebreos, Hijo, no te pongas triste porque el Señor te corrige. No te desanimes cuando te reprenda, pues el Señor corrige al que ama y castiga al que recibe como hijo. Ustedes sufren, pero es para su bien y Dios los trata como a sus hijos. ¿A qué hijo no lo corrige su padre? Si no conocieran la corrección que ha sido la suerte de todos, serían bastardos y no hijos. Conviértanse y crean. Aunque el mundo sufra de convulsiones por esta gran crisis, no debemos perder las esperanzas ni dudar. Por el contrario, debemos regresar a nuestro Padre que nos ama, llenos de arrepentimiento por nuestros pecados y con un corazón dócil a su voluntad, sin importar el costo. En las palabras de San Pedro, nuestro primer Papa, Encontramos, arrepiéntanse entonces y conviértanse, que sus pecados les sean borrados, que broten nuevos tiempos de la presencia del Señor. Tú te has alejado de Dios. Conviértete con un corazón sincero y confiesa tus pecados. Escuchas las palabras de absolución y vete en paz. ¿Has estado recibiendo a tu Señor Eucarístico con un corazón frío y carente de amor? Pues medita en la bondad de Jesús hacia ti, su desprendimiento de sí mismo en la cruz para salvarte, y remueve las impurezas de tu corazón. ¿Has fallado en orar, en sentir esa añoranza por Dios? Tómate un tiempo intencionado para el Señor. Dale lo mejor de tu vida y de tu día. Levántate temprano si es necesario para acercarte a Él. ¿Te has enamorado de las comodidades y de las cosas del mundo, llenándote de materialismo y mundanidad? Pues abandona esa búsqueda vana y regresa a tu Salvador. ¿Te has visto esclavizado por la lujuria y el hedonismo? Pues rechaza esas mentiras vacías del demonio y busca el amor que dura para siempre. ¿Has ahogado las preocupaciones de este mundo? Recuerda la vida de Dios en tu alma. Recuerda la única cosa necesaria, el amor de Dios de quien vienen todas las cosas. En resumen, renueva tus promesas bautismales en las cuales prometiste servir a Cristo el Rey y serle fiel hasta la muerte. No esperes más. Contesta el llamado de tu confirmación y lucha por el Señor que te ama. Ten esperanzas. Finalmente, nunca pierda las esperanzas, pues la misericordia del Señor es infinita y nos ha prometido que la mujer, nuestra Madre Inmaculada María, aplastaría la cabeza de la serpiente y sellaría la victoria eterna de nuestro Señor. Cuando las dudas empiecen a florecer en ti, cuando te sientas tentado a la desesperación, tanto por tus pecados como por los pecados del mundo, recuerda las palabras del profeta Jeremías. El amor de Yahvé no se ha acabado, ni se han agotado sus misericordias. Se renuevan cada mañana. Sí, tu fidelidad es grande, dice mi alma. Yahvé es mi parte, por eso en él esperaré. Cuando sientas las palpitaciones del miedo y la ansiedad acechándote, recuerda también las palabras de San Pablo a los romanos. Un hombre que conoció el significado del verdadero sufrimiento. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Acaso las pruebas, la aflicción, la persecución, el hambre, la falta de todo, los peligros o la espada? Como dice la Escritura, por tu casa nos arrastran continuamente a la muerte, nos tratan como ovejas destinadas al matadero. Pero no, en todo esto saldremos triunfadores gracias a Aquel que nos amó. Yo sé que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni las fuerzas del universo, ni el presente, ni el futuro, ni las fuerzas espirituales, ya sean del cielo o de los abismos, ni ninguna otra criatura, podrán apartarnos del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Nuestra Señora de los dolores, Nuestra Señora del socorro, Virgen María, ruega por nosotros. Sagrado corazón de Jesús, ten misericordia de nosotros. Todos elevemos ahora una súplica de conversión en medio de un mundo en crisis, en medio de este mundo inmerso en dolores, sufrimiento y faltas hacia Dios. Nuestra Señora del socorro. ¡Gracias! Gracias por ver el video.